Si hay un director inglés que rivaliza en importancia y número de clásicos contra Alfred Hitchcock y David Lin, ese es Michael Powell. Powell de hecho comenzaría muy joven dentro de la industria al lado del célebre amo del suspenso, siendo amigos y compañeros hasta que en 1937 Powell obtendría un crédito como director de manera formal, o por lo menos eso decía. Michael Powell era imparable, ofreciendo clásico tras clásico y su momento más fructífero ocurriría durante la etapa de los años 40, cuando adoptaría como compañero de oficio al húngaro Emmerich Pressburger. Y lo dupla, trabajaría en filmes indispensables para la historia del cine como Las Zapatillas Rojas, Los Cuentos de Hoffman, Cuestión de Vida o Muerte y Narciso Negro, que es de mis sobritas. Pero su ascenso como una figura indispensable dentro de la industria también viene acompañada del relato que ocurre del suceso, que el 7 de abril de 1960 lo marcaría de tal forma que nunca pudo recuperar su carrera viviendo en una infamia total. Tras una ausencia dentro de la industria británica de dos años por estar viviendo en España, Michael Powell regresaría en 1959 para producir el guión de Leo Marx sobre un boyerista asesino, situación que era del agrado pues de nadie que quería producir dicho material salvo Powell, quien por alguna extraña razón encontraba valiente el material. Powell usaría su casa productora, además de Anglo Amadol Gamayret, una distribuida de bajo perfil para la distribución, valga la redundancia, alrededor del Reino Unido. Lo demás fue para bien o para mal, historia. Peeping Tongue es una película en extremo vulgar si consideramos el tiempo y espacio en donde se estrenó. Una película extraña y sin muchos contendientes ni antecesores respecto a sus temas, quizás el más cercano es M de Fritzland. Y por ello, es una de las películas más importantes dentro del género del horror, por tener elementos transgresores tanto a niveles prohibidos, así como en el juego narrativo del material filmico en sí mismo. Tiene muchas cosas nuevas. Es notoria la lectura que posee respecto a su villano, un Mark Lewis desprovisto de un sentido grotesco simplista porque es un hombre atrapado entre los traumas psicológicos que lo formaron a tener estas psicopatías como las que demuestran el filme. Bajo este sentido, Peeping Tongue es una de las primeras películas en querer esclarecer una conexión entre el asesino y sus actos, al cual además presenta de manera encantadora y trágica a través de un carboen de timidez notoria y casi infantil, que sirve como la trampa de una bestia abisal que captura la tensión y seducción intencionada de mujeres, las cuales forman también parte de un macabro juego del que Powell entiende como algo que nunca antes se había visto en la historia del cine. Y es que vemos el registro de Mark dentro de la película y dentro de su propia película. Es decir, hay una película dentro de la película y una película dentro de la película. Es un revoltijo. Registra sus asesinatos en primera persona, lo cual le daría un espacio a Peeping Tongue dentro del subgénero del fan footage, sobre todo en el eje temático que muchas veces estas películas manejan y de la cual también es pionera, porque Michael Powell, más allá del asesino, del horror y de la gracia y empatía de su monstruo, lo que intenta plasmar es un cansancio notorio dentro de una industria y sociedad hipócrita. En primera por la industria, porque muestra a los directores de cine haciendo películas que son bastante aburridas para él y para su percepción como comedias de las que no ofrecen este atrevimiento, del cual ya no estaba viviendo. Esta es una Inglaterra de bajo mundo, adherida a los estándares pomposos de la que uno siempre piensa, pero que viven en tiendas e industrias que consumen morbo. Mujeres desnudas, pasando de manera pornográfica, las cuales son los dos ideales que Powell, a través de su protagonista, idealiza como los alcances que uno debe tomar para generar arte, lo que significa que a veces uno se tiene que convertir en un monstruo para ganar una satisfacción propia con su trabajo. En tu cara, Lars von Trier, no eres bastante original. Y te robaste la tesis de Pipping Tom. Pipping Tom sería un éxito en taquilla, pero no precisamente por las intenciones que Powell esperaba. O quizás sí en un sentido bastante retorcido, porque la gente se espantaba de la idea de una película que sigue a un asesino en serie trasladado en un tono realista y actual para ese momento. Pero muchos jóvenes iban a las salas de cine porque podían ver los pechos de Pamela Green con lujo de detalle, considerando la época. También es 1960, no le pidas mucho. Irónicamente, Pipping Tom se estrenaba el mismo año y con una diferencia de meses frente a Psicosis de Alfred Hitchcock. Pero mientras que ésta recibía elogios como una obra que resultaba paradigmática en su carrera, por el lado del inglés lo que terminaba pasando es que la industria, quien ya de por sí encontraba confuso su trabajo durante toda la etapa de los 40, obtenía una oportunidad para dinamitar su credibilidad con reseñas que iban con un odio profundo más allá del factor de lo que la película representaba. Estos eran ataques personales. Siendo la más notoria la reseña del Tribune, la cual enmarcaba la legendaria frase la única cosa satisfactoria que se puede hacer con Pipping Tom sería desbaratarla y tirarla hacia la cloaca más cercana. Y a pesar de esto, su pestilencia seguiría. Michael Powell no volvería a dirigir otra película en su país natal, exiliándose en Australia con comedias picarescas. Siempre dolido por la percepción de Pipping Tom. De hecho, en su reseña menciona eso del inodoro y las cloacas. Pero en este punto lo hizo ser un director olvidado dentro de los anales de la historia del cine europeo. No sería años después hasta la revaluación de jóvenes que o entraban a ver esos pechos o que conocían sus trabajos anteriores de otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos con un George Romero y un Martin Scorsese, que se exigiría una revaluación de su obra y sobre todo de Pipping Tom. Y es que estamos frente a una de las películas más influyentes. Y influyentes se queda corto. Las películas de Slasher, las películas de Gialo y muchas cosas no serían lo mismo sin Pipping Tom. Qué lástima que a veces rechazamos las cosas que nos generan más herencia. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la edad cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Pipping Tom es una de mis películas de horror favoritas. Yo sé que estoy hablando con ella mientras tengo una playera de Mickey Mouse, pero vale mucho la pena verla, apreciarla y descubrir por qué los ingleses armaban tanto escándalo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!